Desactivar Fijar Canales Para desactivar la función Fijar Canales, realice los pasos siguientes. Paso 1. Presione la tecla del dispositivo a desactivar Fijar Canales por 3 segundos. Paso 2. Ahora deberá introducir el código 8001. La tecla Power parpadeará tres veces. Paso 2. Se desactivarán las funciones de Canal Más, Canal Menos, Pre-Channel, Favoritos y los Dígitos.